Pedro José y Melisa Los hijos del pin del día Quedaste a mí como la lluvia en tiempo de verano Como la gracia le llega al cristiano Cuando oras Dios por una bendición Como la miel para endulzar todas mis amarguras Así como dicen las escrituras Que el que ama a Dios todo le ayuda a mí Eres tú mi dulce compañía Ya no vivo solo, ahora tú vives en mí Eres tú la luz de un nuevo día Un nuevo amanecer ha llegado a mi corazón Olvidar el pasado quiero yo Ayúdame Dios mío por favor Ayúdame Señor, te lo pido Olvidar el pasado quiero yo Ayúdame Dios mío por favor Ayúdame Señor, te lo pido Para mi esposa amada Joana Patricia Gómez Andrés y Amner Díaz Mis hijos amados Y en Blanco Matalena Enrique José Pérez En la gracia de Dios Nunca pensé que al conocerte cambiarías mi vida Que con tu amor sanarías las heridas Que me causan el día de ayer Quiero olvidar los recuerdos que me causan tristeza Quiero ser libre y tener la certeza De que contigo por siempre estaré Eres tú mi dulce compañía Ya no vivo solo Ahora tú vives en mí Eres tú la luz de un nuevo día Un nuevo amanecer ha llegado a mi corazón Olvidar el pasado quiero yo Ayúdame Dios mío por favor Ayúdame Señor, te lo pido Olvidar el pasado quiero yo Ayúdame Dios mío por favor Ayúdame Señor, te lo pido Osneris y Adolfo Padilla En el llamado de Dios Dios mío por favor Ayúdame Dios mío por favor Chau túiendo Traducido por favor Ayúdame Dios mío por favor Meする